Isa, para que te pongas el sistema, ¿vale? Sustitución Dime un número Dime otro número Muy bien, voy a hacer un sistema para resolverlo por sustitución En un sistema por sustitución tienes que buscar una X o una Y que no tengan ningún numerito delante, ¿vale? Por ejemplo, esta Y la tienes que despejar ¿Cómo se despeja? Vamos a ver, tú puedes hacer esto Pero entonces te queda menos Y Y tú quieres Y, ¿vale? Yo veo mucho más Truquillo mucho mejor Si tengo menos Y, paso el menos Y aquí y queda Y Y el O se lo paso restando, ¿vale? Y queda que Y es 3X menos O Y ahora me cojo la otra ecuación Y sustituyo la Y Por eso se llama sustitución Y de aquí ya tengo solo una incógnita que es la X Me queda 4X más 9X 13X Menos 24, paso más 24, más 2, 26 Y paso el 13 dividiendo y me queda que X es 2 ¿Vale? Y si X es 2, puedo sacar la Y Como Y es 3X menos 8 Y ya tengo la X Y sería 3 por 2 menos 8 3 por 26 menos 8 menos 2 2 y menos 2 Los números que tú me habías dicho Lo veo, ¿no? Entonces, despejala Y Sustituila en la otra ecuación En la otra ecuación ¿Vale? Una vez que tengo una incógnita nada más Despejo esa incógnita Y me la llevo a la otra Para despejar la otra incógnita que tengo ¿Vale? Vale Cuando me diga, borro ¿Borro? 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 ¿Borro o robo? Igualación Ningún número Otro número En igualación Lo que hace es despejar La misma incógnita en las dos Por ejemplo Despeja la X en las dos Me quedaría 2X igual a 14 Menos 4Y Y 3X igual a Menos 3 más 2Y A mí la parte que no me gusta de esto Es que siempre salen denominadores Bueno, siempre, no, casi siempre Pero este método es óptimo Cuando no puedes encontrar Ningún número Cuando no puedes encontrar Ningún número Que no tenga Ninguna incógnita Que no tenga numeritos delante Entonces Si esto es X Y esto es X X tiene que ser igual que X Eso es impepinable ¿Y ahora qué hago para resolver esto? Pues el 3 Lo paso aquí multiplicando Y el 2 este Lo paso aquí multiplicando Y ahora 3 por 14 42 42 Menos 3 por 4 12 2 por menos 3 Menos 6 Y 2 por 2Y 4Y De aquí puedo sacar la Y Me queda 4Y pasa restando Menos 16Y Igual a Menos 48 Y de aquí sale Y de aquí sale que Y vale 48 entre 16 3 ¿Vale? Y para sacar la X Puedo coger el 3 Y sustituirlo en cualquiera de las dos 14 menos 4 por 3 Partido 2 14 menos 12 es 2 Entre 2 es 1 X es 1 y es 3 Lo que tú me has dicho Y cuando me diga termina ¿Qué? ¿Qué? El módulo Y el último que queda Reducción Que lo podemos hacer Con este mismo Hay gente que le gusta más Pero hay que darse cuenta De una cosa Por ejemplo En este Hay que darse cuenta De que si yo multiplico Esta ecuación por 2 Me queda 4Y Menos 4 O sea Yo lo que hago es Multiplicar Cada miembro por 2 Porque me interesa Y entonces me queda 2X más 4Y Igual a 14 Y 6X Menos 4Y Igual a menos 6 Y ahora sumo Las dos ecuaciones 2X más 6X 8X Y 14 menos 6 8 Me queda que X es 1 La única tontería Que tiene este Es que luego la idea Tienes que despejar 2X 2X Que sería 2 por 1 Más 4Y Igual a 14 4Y Sería 14 menos 2 4Y Igual a 12 Y igual a 3 Blablablabla No Esta no lo explicaba Lo explicaba